Con un video institucional, la Secretaría de Gobierno de Barranca Bermeja y la Corporación Tejido Social lanzaron oficialmente la campaña de cultura ciudadana denominada Hijo del Sol. En Colombia hay un lugar que nunca creyó en la palabra imposible, que se aferró a su tierra, a su clima abrazador, a la alegría de sus gentes, al sonar de sus tamboras, a los atardeceres sobre el Magdalena. Existe un lugar donde su riqueza sale de la tierra, donde sus espejos son de agua y la palabra sonrisa se escribe con colores. Aquí la felicidad habita en cada esquina. Yo soy Hijo del Sol. La iniciativa pretende mejorar la convivencia y recuperar la confianza de los habitantes en las instituciones. Con este video además se busca generar un mayor sentido de pertenencia con la ciudad a través del fortalecimiento de las raíces culturales que identifican a los barranqueños.